Hola como están amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un nuevo top de los 10 mejores juegos de Xbox One Pero antes que nada quiero decirles que el orden no tiene ninguna importancia, así es que comencemos con el video Número 1 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 es la secuela de la aventura de acción a cargo de Rockstar Games para Playstation 4, Xbox One, PC y Estadilla Que nos trae una historia épica sobre la vida de un despiadado corazón de América Su vasto mundo se entrará a su vez a los cimientos para una experiencia multijugador online totalmente nueva en América Número 2 Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5 llegó para Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One y PC Y nos lleva de nuevo a Los Santos en la quinta entrega del sandbox de Rockstar En la que protagonizaremos tres vidas paralelas que se cruzarán entre sí, Franklin, Trevor y Michael Con toda la acción, libertad y diversión típico de la popular saga Un juego de mundo abierto que de seguro estará dentro de tus favoritos Número 3 Halo Reach Experiencia de la trágica y heroica historia del noble Tim Un grupo de espartanos que a través de un gran sacrificio y coraje Salvaron innumerables vidas frente a probabilidades imposibles El planeta Reach es la última línea de la defensa de la humanidad entre el pacto invasor y el objetivo final La destrucción de la tierra Si cae, la humanidad será empujada al borde de la destrucción Lucha solo con compañeros de escuadrón en Fearfy Para sobrevivir contra interminables oleadas de enemigos que se despliegan con dificultad cada vez mayor Halo Reach para PC, Xbox One Como parte de Halo The Master Chief Collection Es un título de acción FPS a cargo de 343, Industrias y Microsoft Un juego de disparos que te hará pasar horas y horas de diversión Garantizada Número 4 Dark Souls 3 Dark Souls 3 es la tercera entrega de la saga de acción y rol Dark Souls A cargo de From Software y Namco Bandai Games Para PC, Playstation 4 y Xbox One Adéntrate a un universo lleno de enemigos y entornos descomunales Un mundo en ruinas en las que las llamas se están apagando Los jugadores se sumergirán en la atmósfera épica de un mundo de oscuridad Gracias a un juego más rápido y una intensidad de combate ampliada Si te gustan los desafíos, este es un juego que te hará llegar a tus límites Número 5 The Metal Jet Solid 5 The Phantom Pain Metal Jet Solid 5 The Phantom Pain Es uno de los títulos de aventura y acción basados en la filtración y ambiente en el mundo abierto Desarrollado con el motor de Fox Engine por Hideo Kojima y su estudio Kojima Productions Se trata de la quinta entrega numerada de la saga Metal Jet Solid para Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One y PC Un juego amplio de acción y sigilo que de seguro te gustará Número 6 Ori and the Blind Forest Definitive Edition Ori and the Blind Forest Definitive Edition Desarrollado por Mom Studios y editado por Microsoft para PC, Xbox One y Switch Es una edición mejorada de la plataforma de acción Ori and the Blind Forest Con más niveles, nuevos niveles de dificultad y una jugabilidad retocada Un juego muy divertido que seguro te encantará y te hará pasar horas de diversión Número 7 Ori and the Blind Forest Ori and the Blind Forest Desarrollado por Mom Studios y distribuido por Microsoft para PC, Xbox One Es una plataforma de acción de corte indie con una presentación audiovisual 2D muy cuidada Un juego muy entretenido que sin duda tienes que probar Número 8 Sekiro Shadow Die Twice Sekiro Shadow Die Twice desarrollado por From Software y editado por Activision para PC, Playstation 4 y Xbox One Es un RPG de acción de los creadores del Dark Souls Bloodborne que recoge los testigos de la mítica saga de Tenchu Y nos lleva a la era de Sengoku en el año 1500 en Japón en el que un Samurai deberá enfrentarse a la muerte en cada paso Un RPG de acción que de seguro te hará llevar tus habilidades al límite Número 9 The Witcher 3 Wild Hunt The Witcher 3 Wild Hunt desarrollado por CD Projekt Red y distribuido por Namco Bandai Games para PC, Playstation 4 y Xbox One Es la tercera entrega de la saga The Witcher Aventura de Roll en un mundo de fantasía protagonizada por el cazador de bestias Geralt de Rivia En The Witcher eres Geralt de Rivia, un cazador de monstruos profesional que debe encontrar a la muchacha de una profecía en un enorme mundo rebosante Ciudades, islas con piratas, vikingos, peligrosos puertos de montañas y cuevas olvidadas Un juego de acción y aventura que de seguro te hará pasar muchísimas horas de diversión Número 10 NBA 2K18 NBA 2K18 es la entrega de la saga de deportes y baloncesto de la temporada 2017-2018 de la NBA A cargo de Visual Concepts y 2K Sports para PC, Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360 y Nintendo Switch El juego anual de deporte mejor valorado de esta generación regresa con NBA 2K18 Más auténtico que nunca y con múltiples mejoras en la cancha Si te gustan los juegos de deporte, esto es de lo mejor que puedes encontrar Y bueno señores pues hemos llegado al final de este video Si te gustó no olvides darle like, comentar y compartir La verdad es que se agradece Señores yo me paso a retirar, nos vemos para la que sigue Adiós, bye Adiós, bye